Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo Este capítulo es un poco... No sé, se me ha ido la olla y voy a jugar a este juego A Cloning the Dark Un juego indie, pero que es buenísimo para mí Lo he probado un poquito, pero la verdad que El rollo que lleva es muy 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 bueno Yo creo que os gustará, sin más os traigo Como un poco para cambiar, ¿no? Las cosas de canal Bueno, la cosa es que tenemos que llegar al otro punto del mapa Pero sin que nos vean las cámaras Vale, eh, aquí va, a ver Parcialmente visible Ahí sí, ah, vale Si salto aquí, se abre esto Que ahí hay unos ojos, a ver Uy Empuja Vale, hay que empujar para el otro lado Eso es, perfecto A ver, me encantan estos bichos, tío A ver, empujamos aquí Ah Ah, vale, vale Eso es ¿Eh? ¿Qué coño? Ah, vale ¿Qué he hecho? No sé ni lo que he hecho, la verdad ¿Vosotros entendéis algo de esto? Es que yo no sé Claro, a ver La cosa es que veis la cámara de ahí, ¿no? La cosa es que tengo que pasar sin Sin que la cámara me vea Pero es que la puerta está a la misma Ah, no, no ¡No! ¡Ja, ja! ¿Eh? Vale Ah Vale, vale, vale ¡Hostias! ¡Hostias! A ver ¿Cómo pasa esto? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¿Y esto apagues? ¡No! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Tenía una cosa ahí ¡Mierda! Bueno, da igual Vamos a seguir por aquí Saltamos al... ¡No! ¡No! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! Esto se puede... Espera, vamos a darle al ordenador primero A ver qué hacer Vale, nos ha abierto la puerta Esto me huele fatal Espera Vale Ahí, perfecto ¿Ahora cómo se agachaba? Ahí, perfecto Es que llevo muchísimo tiempo sin jugar a este juego Lo tenía ahí Y digo, ah, voy a subirlo a ganar A ver Ahí No, bajamos, bajamos Y de aquí Se saltará Al otro lado Con esto supongo que ya basta ¡Oh! ¡Sí, señor! Perfecto Prueba completada Primer nivel completado Espero que os esté gustando este juego La verdad que es un juego muy bueno Es... No sé Me... Es un juego que no he visto mucho por YouTube Y es que es buenísimo A ver Siguiente nivel Comenzar prueba Bien Empujamos esto ¿Cómo leches pasamos esto? A ver, a ver Vale, no se puede pasar Tiene una forma de aquí ¡Ah, sí! Claro Pasando por aquí Vale, vale, vale Aquí podemos pasar... No Quieto, quieto, quieto Estás, estás, estás Un momento Vale Empujamos esto hacia atrás Pasamos por aquí abajo Y de aquí ¡Ah! Así Vale, aquí hay una cosa chunga Y es como pasamos... Vale Ya ¡Uop! Vale, le ha cagado Vale Hay que empujar eso Hasta aquí Pero claro Si empujamos Nos ve la cámara A ver No sé cómo coño hacer Sin que me vea la cámara ¡No! Joder, ya me he visto, tío Vaya mierda No Estoy probando A ver En qué situación Este ve La cámara Y ¡Bum! ¡Ah! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Se puede Ringer nivel A ver Es que no Nos ha visto ahí Varias veces A ver Empujamos esto Eso está claro Bajamos de aquí Empujamos esto Hacia atrás Y subimos Por ahí Ahí Pero ahora ¿Cómo coño Empujamos? ¡Ah! Espera, espera, espera ¿Se puede agarrar De alguna forma Esto así? ¡No! Quería agarrarlo De alguna forma No se puede No No quiero echar Para atrás Quiero echar Para adelante A ver No, 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 no A ver Así No se puede echar De ninguna manera Para atrás Esto No me creo Que no se puede echar De ninguna manera Para atrás Va, pues Nada Si no se puede echar Para atrás Pues No sé Si alguno Lo sabe Que me ponga En los comentarios Y ya está Pues Nos vemos La cámara Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Y después de esto Ya podemos pasar Por ahí Y activar eso Perfecto Aquí se ha abierto algo Hay dos cosas Para activar ahí Pero no sé Lo que son Vale Habrá que empujar eso A ver Es que Tiene que haber Alguna forma Que no sé yo De que no te vea La cámara Tiene que haber Alguna forma O sea No puede haber A ver Esto ¿Qué te hace? Vale Ah Estas dos tablas Vale 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 Entiendo Vale Entiendo Entiendo Está atento Así Fijaros Igual Joder Pues no tengo ni idea Sin que me lo haga la cámara Tío Ahí te pones Ahora Fuera No Ahora sí que no puedo Ah Le he cagado La que va La estoy cagando Del todo Tío No sé ni lo que hay que hacer Tío La estoy cagando Pero del todo Además Uff ¿Qué coño hay que hacer aquí Tío? A ver Espacio para Reptar Igual saltar Arriba A ver Vamos a ir a reiniciar el nivel Joder Puto nivel Tío Si estamos en el mismo A ver Es bastante chungo La verdad No Y eso que estamos al principio De todo Echamos así Ahí A ver ¿Cómo podemos hacer esto? Espera Y fiar Caga Aquí no funciona nada Está No hay No Es que no hay ni opciones Tío A ver Pues la verdad Gente No tengo ni idea De cómo hacer esto Joder No puede ser Tío No puede ser Es que tiene que haber Alguna manera exacta De A ver Si bajamos de aquí Hostias Me han aplastado Todo Chaval Ahí O sea ¿Y esto para qué? Ah Es que me tienen que pillar ¿No? Según veo aquí Ah O sea Me tienen que pillar Mierda Aquí falla algo Aquí está fallando algo No No Uy Si Vale Vamos a intentar así Tiene que caer O sea Te tienen que ver las cámaras Sí o sí ¿No? Por fin lo han logrado O sea Te tiene que ver la cámara Sí o sí A mí no me No sé Es imposible Si no esto A ver Grabado máximo Un minuto veinte En nueve segundos Está el mejor tiempo del mundo ¿Cómo te pasas esto en nueve segundos? ¿Es imposible? Joder Hay gente crack aquí A ver A ver Comenzamos prueba A ver ¿Qué le echas a esto? Vale Ahí tiene que caer algo Esto se abre Si caigo de aquí Voy a No Aquí Así Ahí Y ahora Puedo empujar esto Hasta el fondo Para que después Caiga encima del botón Eso es Esto lo empujo Así Pero ahora hay un Inconveniente Y es que ¿Cómo salgo de aquí yo? Sin que me vea Claro En este momento Vale Aquí no hay más Hostias Me han hecho papilla Chaval A ver Hostia No puede ser Tío O sea Tiene que haber De alguna manera No es posible Que sea Sin que te vea La cámara Es imposible Que no te vea La cámara Si hago Que me vea La cámara Pues sí puede ser Pero no Si no No Vale Ahora Esto se abrirá O no Espera Voy a hacer Voy a hacer Un suicidio A ver Uff Ya chaval No Uff Quieto 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 Uff Me ha hecho picadillo Chaval A ver De aquí Se puede saltar Vale Ahí Y ahora ya empujamos Este cacharrito Que no sé Para qué Me voy a empujar Pero Algo sea seguro Empieces a Mostrar Potencial Ajá Me gusta Eh cariño A ver Según las leyes De la física Esto es imposible A ver Piensa Piensa ¿Quién es ese? Vale Ah Solo quedamos Tú y yo La cámara Yo A ver Oh Si señor Perfecto Pues nada Espero que os haya gustado El juego He pasado unos Cuatro niveles Así un poquito Para que veáis De que va el juego Espero que os haya gustado No sé Yo La verdad que es entretenido Hay que pensar un poquito Pero es entretenido Ya sé que pensar a veces es duro Pero Otros nueve segundos Para pasar el nivel Es que es imposible Pasarse nueve segundos Este nivel Tío Es que es imposible No sé Voy a ver Récords de este juego Pero bueno Si os ha gustado Un like favoritos Y nos vemos Hasta el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!